Buenas tardes, mi equipo y yo vamos a presentarles el compendio de las actividades que seleccionamos. Mi equipo está conformado por Nelly Corona, Daniel García, Brisa Torres, Fernanda Santana, Dulce Ibarra y yo, Yesenia Borbolla. La primera actividad de este compendio fue realizada en el primer parcial y es la primera actividad que consiste en qué es y cómo se desarrolla la evaluación y la planeación. ¿Cómo lo hicimos? Primero leímos el texto de Monroy para introducirnos un poco sobre qué es una planeación, por qué es importante hacer una planeación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, cuáles son los tipos de planeación, qué es la evaluación, por qué es importante hacer evaluar el aprendizaje y cuáles son los tipos de evaluación. Después empezamos el proceso de redacción de dos cuartillas con base a las respuestas de las preguntas anteriores y investigamos las normas SAPA para dar el formato correcto a nuestro trabajo, el cual incluía una portada en la redacción del texto. Y por último nos basamos en los indicadores de evaluación que brindó la doctora Guiján a través de la escala de rango. Nosotros aprendimos un poco acerca de lo que es una planeación, la importancia de la planeación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los tipos de planeación, qué es la planeación, tipos de evaluación y su importancia. También aprendimos un poco sobre las normas SAPA en la redacción de textos y elaboración de una portada. Y por último, hacer búsqueda de información nueva de manera autónoma. La competencia que seleccionamos para esta actividad es Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Como segunda actividad, escogimos la planeación didáctica y el tercer parcial. Como lo hicimos, consultamos el plan y programas para escoger algún aprendizaje esperado del grado y grupo brindado por la doctora Guiján y de ahí ya desglosar nuestra planeación. Seguido de eso, pensamos algunas actividades que estén relacionadas con el tema que se quería enseñar. Buscamos información en algunas fuentes confiables como archivos, videos de YouTube, algún juego, etc. Luego, plasmamos nuestras actividades en la planeación acorde al plan y programas de estudio, basándonos en el enfoque pedagógico, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación para saber qué instrumento de evaluación utilizar y cuál es el que más se adecua a las actividades plasmadas. La planeación la plasmamos en el formato que realizamos previamente. Aprendimos a consultar información de diferentes fuentes, plasmar nuestras ideas en un formato que sea comprensible para cualquier persona que haga uso de él, hacerlo de la manera más breve pero muy concreta y diseñar actividades acordes al plan y programas. La competencia es diseñar planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de estudio. Como tercera actividad, elegimos la actividad número 3 del parcial número 1, el cual es un cuadro comparativo. Como lo hicimos, leímos los textos de Bravo y Hernández y Prieto señalando las ideas principales de cada uno de ellos. Después elegimos qué elementos se encontrarían en nuestros cuadros comparativos. Luego tomamos las ideas principales que nos serían útiles para los elementos seleccionados en el cuadro. Elaboramos el cuadro, una columna decía los elementos a comparar, la segunda, Bravo y Hernández, haciendo referencia al texto, y la última, Prieto. Cada una se llenó con la información de cada texto, haciendo una comparativa entre ellos. Y por último, anotamos las referencias de cada texto en formato APA de séptima edición. Aprendimos sobre los conceptos relacionados con la evaluación, elementos que la conforman, características, propósitos y cómo se lleva a cabo. Esto no solo fue de una fuente de información, sino de dos, por lo cual nuestro aprendizaje fue más completo. La competencia que seleccionamos es Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Como siguiente actividad que escogimos fue el parcial número tres, o sea, del tercero, y fue análisis de la observación de clases. ¿Cómo lo hicimos? Primero vimos dos videos distintos de cómo impartían clases de matemáticas dos maestras de diferente grado. Después tuvimos que realizar un cuadro de registro de cada video, especificando los siguientes elementos. Momentos de desarrollo de la clase, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, evidencias de aprendizaje, uso de materiales, instrumentos para evaluar, y condiciones contextuales que intervienen en la organización del trabajo en el aula. ¿Qué aprendimos? Se conoció un poco cómo se dieron las clases en el aula, el comportamiento general de los alumnos al momento de estar en el aula. También pudimos aprender a través de los videos cuáles son los momentos que llevan una clase y todo lo que implica planearla. Además, pudimos identificar qué dinámicas les agradan más a los alumnos. La competencia fue emplear la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar los aprendizajes de sus alumnos. La quinta actividad que elegimos para el compendio fue del parcero 3 y es diseño de una situación didáctica. Primero decidimos qué grado queríamos abordar en la planeación y con base a eso decidimos el tema y el aprendizaje esperado. Después, la situación didáctica la hicimos basándonos en que solo sería una sesión de una hora. También la hicimos basada en los elementos de la planeación que conocimos a través del panel y las fuentes de información proporcionadas por la doctora Yijan. En esta actividad aprendimos los elementos necesarios que tiene que llevar a una planeación didáctica y investigar de una manera rápida y eficiente. En esta actividad se ven favorecidas dos competencias. La primera es diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco de plan y programas de estudio. La segunda es aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Por nuestra parte fue todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.